13. Conclusión Hay muchos testimonios o señales o pruebas de que la versión oficial inglesa de la batalla de Trafalgar sobre lo que traen o lo que pierden en la batalla es una versión falsa La mejor manera de demostrarlo es encontrar un pecio y saber su nombre o las características Si es inglés, demostraríamos al mundo que los ingleses han mentido 14. Localización de pecios Según la relación extraoficial, se citan ciertas localizaciones geográficas donde se han perdido buques ingleses Aparte de los naufragados en la costa de Berbería, en este caso por nuestra costa, la española Tenemos a pique en el combate, el Prince of Wales y el Britannia Después, palos del Neptune, el inglés Neptune y timón del Prince, otro Prince, no el Prince of Wales Se han hallado en la playa de Conil Se han hallado los palos y el timón de dos barcos distintos en la playa de Conil Después, a pique en la playa de Santa María, el Tiger Después, quemado por la escuadra inglesa a cinco o seis leguas al noroeste de Cádiz, el Tonant Después, a pique después del combate en la costa de Rota, el Espartiate Después, varados en la costa de Conil, Coma y Sanlúcar, dos puntos Minotaur, Coma y Colossus Después, dio contra la costa de Conil, el soberano o real soberano o en inglés Royal Sovereign Con 400.000 libras que llevaba a Malta Bien, el IAPH, que es el Instituto Andaluz sobre Patrimonio Histórico Y dependiente de él, el CAS, Centro de Arqueología Submarina Hicieron un proyecto sobre los buques naufragados en Trafalgar Cuyo PDF está en Internet y se puede buscar a través de la web del IAPH.es Aquí se cita que en el área 3 de estudio Conil Santipetri Según el estudio documental de la batalla En esta área solo se hundió el buque Fogox Que se ha identificado como el Pecio de las Morenas Enfrente de la playa de Camposoto en Santipetri Sin embargo, lo importante es que dice el estudio Que se conocen tres yacimientos con acumulación de cañones en este área 3 Tres yacimientos con acumulación de cañones en este área 3 Y sin embargo, solo se sabe del Fogox en la batalla de Trafalgar Es decir, que serán los otros dos yacimientos de acumulación de cañones Que hay en esta área de Conil Santipetri Bueno, después Además, existe vídeo en Youtube Que lo puede buscar mediante Pecio Trafalgar Creo que sale Y que dice de un Pecio que está a 3 millas al oeste del puerto pesquero de Conil Y según testimonios de... Bueno, el Pecio lo titulan, lo presentan como si fuera de Trafalgar Será por los cañones y tal Bien, según el comentario del vídeo Un comentario que hay en el vídeo Dicen que ese Pecio debe ser el reductable francés de Trafalgar Y eso no es así Porque según el estudio El reductable Se hundió por el área 5 del proyecto El área 5 es rota chipiona Según el proyecto de estudio de naufragios de Trafalgar Del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico La lista extraoficial de pérdida de la escuadra inglesa en Trafalgar Dice que palos del Neptún y timón del Prince Se han hallado en la costa de Conil Minotaur y Colossus varados en la costa de Conil Coma y Sanlúcar Royal Sovereign dio contra la costa de Conil Con 400.000 libras Por lo tanto, sabiendo que hay Pecios en Conil Sabiendo que no pueden ser franceses o españoles de Trafalgar Por el estudio del IAPH Si extraemos las piezas que podamos Y vemos que es inglés Y corresponde a Trafalgar por eliminación Podremos dar un vuelco a la creencia inglesa sobre la batalla Aguarles la fiesta Destapar una mentira y abrir un nuevo camino Localizando solo un precio inglés acorde a la batalla Sería suficiente Igual que el punto 5 arriba expuesto Para dar credibilidad o más credibilidad todavía a la lista extraoficial Y si localizamos más de uno, mejor que mejor Si los ingleses perdieron 7.000 u 8.000 bajas humanas Entre muertos y heridos O más de 10.000 bajas humanas Según la lista extraoficial, una de ellas La otra 7.000 u 8.000 Estadísticamente, en bajas humanas Trafalgar es una clara victoria española Y esto lo voy a demostrar en la siguiente parte Como último dato Quiero analizar un poco Los datos de la lista extraoficial de Collingwood La primera que se recoge Que es la más amplia Donde se citan los 35 navíos ingleses y 13 fragatas Que van al encuentro de los aliados Y pues esta lista, igual que la otra más breve Que se publica unos días después Tiene muchos datos Muchos detalles Que es muy difícil Que esto sea inventado Porque primero ya tenemos la coherencia Del testimonio visual del FRAI Que indica 48 navíos Y fragatas inglesas Que es un número exacto Y por otro lado Pues hay muchos detalles La cuestión, por ejemplo En cuanto a las bajas humanas Hemos dicho que eran 10.471 Y de esas 10.471 Eran 4.894 muertos en combate De tripulación 152 oficiales muertos 26 comandantes Y 2 generales Pero estos son muertos en el combate Y sin embargo Tripulación ahogada Dice de 2064 Entonces entre Pues vemos que son 7.000 y pico De muertos y ahogados Y frente a los datos españoles Y aliados Que eran Eran A ver En fin Eran 1.100 realmente Más o menos De los españoles muertos 2.400 heridos Y 2.300 Más cerca de 3.000 muertos Los franceses Y 1.200 heridos Frente a los 10.471 muertos Y heridos ingleses Vemos como aquí Los ingleses 7 duplican Es decir 7 veces más Muertos ingleses Que españoles ¿No? O Más del doble Muertos ingleses Que franceses O más o menos El doble Justo De De los aliados ¿No? ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre porque Los barcos Que se naufragan Españoles O aliados Tienen la suerte De las leyes Del combate Y es que los ingleses Les recogen la tripulación Y se la salvan ¿No? En esos casos O bien Los ingleses O bien La flotilla de represamiento Después Los que pudieron Que se pudieron Llevar cerca de la costa Y se salvaron Mucha gente Tal Sin embargo Es posible Que los ingleses No tuvieran esa suerte Tenemos los 10 buques Perdidos por los ingleses Más los 2 de Berbería Y Si durante la tormenta Se han ahogado Todos esos hombres Pues son 2.000 2.000 Dice Sin embargo Dice aquí Que la cifra importante Es 4 Es 5.000 ¿Eh? Muertos En lo que es En guerra ¿No? Y esto un poco Explicaría Por ejemplo La superior artillera Esa de la que he mencionado De los buques españoles Y La madera tropical Y este tipo de cosas ¿No? Un detalle Voy a leer un poco Lo que dice Esta lista Extraoficial Más amplia Primera que se publicó Sobre las pérdidas ingleses Que se atribuye Al almirante Colin Bush ¿Cómo lo habrán obtenido? Pues seguramente Por los espionajes Por Comprar los datos O por oficiales ingleses Que No les gusten Lo que hacen los superiores ¿No? Entonces dice Estado y suerte De los navíos ingleses Participantes en Trafalgar A pique 7 Naufragado 3 Quemado 1 Inutilizados de continuar En servicio 8 Que pueden componerse 5 Que no entraron en combate No Que pueden componerse 11 Que no entraron en combate 5 Total 35 Bueno Muchas gracias por todo